¿Qué tal? Bienvenidos a un video más, en esta ocasión la previa de la jornada 7, el partido entre Necaxa y Pumas a jugarse el próximo miércoles, recordando que es jornada doble, y el partido será a las 9 de la noche en el Estadio de Victoria. Sí, Necaxa viene de una derrota, de empezar la jornada doble con el pie izquierdo, entonces a ver si en esta mitad de semana agarra buen camino para el siguiente partido que será en el fin de semana. Pumas también viene de una derrota, ambos vienen de una derrota, dolorosa también la de Pumas, estuvo muy bueno el partido, con muchos golazos, Dineno anda jugando bien, y bueno, el Necaxa metió gol pero no le alcanzó, la verdad. Sí, Necaxa ahorita ¿en qué posición está? En la décimo quinta. Sí, en la décima quinta, con cuatro puntos y Pumas en la décima. Sí, el Necaxa nada más se salva porque hay equipos como el Cruz Azul y como Mazatlán que... Sí, sí, sí. Y eso que tienen un partido menos, el Necaxa tiene un partido más que todos ellos. Pero bueno, el partido de... si ya entramos de lleno al partido de Pumas, jugó contra los Tigres allá en Nuevo León, un partidazo en donde Córdoba, Guiñac metió doblete, que varios jugadores se conjuntaron para meterle una goliza a Pumas, pero también hay que decir que Pumas no jugó tan mal, o sea, el resultado está un poco engañoso porque no juegan tan mal. Sí, el partido en el primer tiempo a lo mejor y los Tigres sí fueron ampliamente superiores, y también un factor importante fue el portero de Sebastián Sosa, que sacó varias jugadas que eran gol cantado, y pues bueno, ya para el segundo tiempo las cosas se emparejan un poco más, cae el golazo de Dineno, y parecía que a lo mejor llegaba el empate, pero en eso llegó el golazo que yo creo que es el gol de la jornada, ¿no? No, era ser del torneo. Pues era del torneo. Sí, con la asistencia de Córdoba. Y eso que Córdoba solo jugó los últimos 10 minutos o menos de 10 minutos. Sí, y también no venía jugando prácticamente nada. Ajá, y no lo habían juntado, y ahora pues levanta la mano otra vez para buscar esa titularidad. Bueno, pero Tigres trae un equipazo, o sea, sí, de por sí ya lo tenían, y ahora con la llegada de Ibañez, pues va a ser un equipazo. Y con Diego Lainez también. Ah, y con Lainez. Y Pumas también trae un buen equipo del prete, y Dineno traen muy buen nivel, ambos jugaron muy bien en ese partido, sin embargo, pues les falló ahí la parte, puntería, o bueno, más bien, como dices, Checo, jugó muy bien el portero. También Lainez Guzmán, eh. También sacó varias. También sacó varias, pero lo que tiene más débil los Pumas es la defensa. Y sobre todo la defensa derecha. Ahí estaba jugando por lo menos el partido anterior Galindo. Autogol. Lo debieron haber expulsado antes, no lo expulsaron, y metió un autogol. Y ya lo sacaron para el segundo. No tan autogolazo como el de Cebolla hace poquito, pero sí fue un autogol también descarado. Sí, pues justo eso es lo que tendrá que pensar Necaxa de cara al encuentro, en que la victoria va a estar en atacar, aunque ya sabemos que el esquema de Lillini es todo lo contrario. Me defiendo y meto una, a ver si en una de esas, pero pues aquí va a ser complicado, o sea, porque Pumas tiene buen ataque, pero sería bueno buscar atacarlos también. Sí, y ahora el partido de Necaxa, que fue en contra de la América también, el Necaxa jugó de visita, jugó allá en el Estadio Azteca, un partido en principio parejo, cerrado, pero después ya la América mete sus goles, y el Necaxa no se le veía por dónde. Después Lillini hizo los cambios, de hecho los mismos cambios que hizo contra Tijuana, en una jornada anterior, le funcionaron como también le funcionaron en esa ocasión, y el Necaxa mete gol, y se ve como que iba a empatar, de hecho el América se echó para atrás, muy criticado de hecho en esa decisión de Fernando Ortiz, se echó para atrás, y al final pues terminaron pidiendo el tiempo. Pues no sé si tanto echarse para atrás, pero el Necaxa sí estuvo atacando más, o sea, agarró el propositivo, algo que no le habíamos visto yo creo que en casi todo el torneo, pero pues sí, Necaxa justamente los cambios son los que dicen, a ver, y con permiso yo aquí, porque Facundo Batista por más que lleve dos goles, los dos son de penal, y en cambio Monreal que pelea a todas, y Maxi Silvera pues ya metió su gol, entonces... Y además también Garnica, y por ahí también quién más entró. Como bien decías, Juan, Garnica, Silvera, Juan Pablo Domínguez, y bueno, básicamente, y perdón, y... Diego Gómez. Diego Gómez, y básicamente, pues eso fue lo que le cambió la cara al encuentro, y lo decía, le preguntaron a Fernando Ortiz en conferencia de prensa, y dijo, sí, me eché para atrás de Adrede, me eché la línea de 5 de Adrede porque quería guardar el resultado, porque veía que el Necaxa estaba llegando peligrosamente, y me parece que para este partido en contra de los Pumas, Lili tiene que reconsiderar su once titular, y considerar a algunos de estos hombres que lo están haciendo muy bien de recambio. Y aparte, algo que no habíamos platicado en video, era la partida, o sea, que ya se fueron dos jugadores de Necaxa. Ah, sí, cierto. A medio, bueno, o sea, jornada... Bueno, se fue uno y el otro castigado. Bueno, si se fue Milton Jiménez y Ángel Barabos, pues no sabemos qué le espera su futuro, pero no va a jugar con Necaxa. Sí, es una decisión que tomaron en conjunto el cuerpo técnico de Lili, junto con la directiva, lo vieron bajo de nivel, y además también me parece que le vieron por ahí malas actitudes en los entrenamientos, y eso fue lo que ocasionó que lo separaran, y que lo tengan de momento, entrenando inclusive con la sub-20. O tal vez se hartaran de darle tantas oportunidades, pero tú cómo ves, chico, ¿va a cambiar el esquema de Necaxa? Sí, obviamente va a cambiar. También está el caso de Damián Batalini, que ya le dieron el alta médica, pero el jugador dice que tiene molestias en el pie. Entonces, no está entrenado al parejo, no está, entonces, siendo considerado para el próximo partido. De hecho, se ve hasta Lili molesto, porque lo exhibió en una conferencia de prensa, y le preguntaron por el caso de Batalini, y él mismo dijo, ya el cuerpo técnico lo dio de alta, pero él no dice que no está listo, que porque le da alertas, yo no sé. Así literal, así como dijo Lili, entonces se ve que hay una molestia, y dijeras tú, bueno, pues es la primera vez que la hace, casi no se lesiona, se la compras, ¿no? Tiene una molestia a lo mejor, pero en Atlético de San Luis se pasó casi todo de su último torneo lesionado, la afición ya con sospechas de que había algo por ahí detrás, entonces ya tiene antecedentes. Ojalá, ojalá, que le caiga el 20, que se ponga las pilas, porque la verdad es un jugador muy importante para la ofensiva de Necaxa, porque no hay nadie más con sus condiciones. Y bueno, Lili se enfrenta entonces a su exequipo, un partido que tendrá que cambiar, pues obviamente todo su planteamiento, porque en lo personal el último partido contra el América fue de lo peor que le he visto al Necaxa, en muchísimo tiempo, fueron 70 minutos tirados a la basura, nada más hicieron un tiro a portería, que fue el gol, y fue a base de garra de Monreal. La verdad, la delantera de Caxista mejoró muchísimo con la salida de Batista y de Méndez. También quiero mencionar y no dejar pasar el mal partido que dio Alexis Peña, regalando un penal, y también tuvo dos, tres jugadas que se vieron infantiles, o sea, yo creo que ni tú las harías jugando en el... ¡Ah, ya tú, güey! No, no, es que yo no juego de central, pero no, la neta, en muy mal nivel, por lo menos este partido, y bueno, también Segovia, por ahí ya regaló un autobús, no andan jugando bien los dos centrales, Formiliano no va a estar listo para este partido, se me hace que ni siquiera va a alcanzar a estar listo para el partido en contra de Monterrey, que es el que sigue, ¿no? Entonces, pues le vamos a tener que batallar, por ahí ya está contemplado Montes en la banca, ojalá que también lo contemple para iniciar, porque, porque sí, no, de los dos centrales, ahorita no se hace ni uno. Y también Román Torres, de la cantera, que está también ahí ya en la convocatoria, pues a ver cuándo le dan minutos. Sí, porque tampoco Barranqui jugó bien, Esquivel tampoco, al final de los últimos minutos del partido, se perdieron varios balones, por parte de Garnica, y por parte de Diego Gómez, que ya parecía una cascarita de la América, que fallaron. Sí, es que eso te iba a decir, esos balones que perdieron, provocaron llegadas muy peligrosas de la América, que Hugo González sí jugó bien, porque sacó varias buenas, buenas opciones de gol de la América, y bueno, también hay que mencionar, la roja de Oliveros, que no era ni siquiera falta, que el árbitro la vio de cerquita, a tres metros, sacó la roja, y era el balón más ligio que había visto en mi vida, una barrida perfecta, y también, el gol de la América, el primero, es un poquito polémico, porque por ahí, después de peinar el balón con la cabeza, el jugador de la América, se lleva a Oliveros, le da un codazo en la cara, con todo, entonces por ahí puede ser polémica, aunque ya fue, justo después de contactar con el balón, esa polémica también. Pues habiendo dicho todo esto, ¿ustedes creen que repita la alineación? No, para nada. Yo creo que, que sí la va a repetir, yo creo, o sea, viendo a Lilini, yo creo que sí la va a repetir, aunque me gustaría, que sí, por lo menos, incluyera alguno de estos hombres, que entraron de recambio, en el OXE titula, por lo menos a Monreal. Lo que sorprende también, es la regularidad que ha tenido Hugo González, yo creo que, de todos los jugadores del NGAC, es el más regular en su nivel. Y de Oliveros, Oliveros también. Bueno, Oliveros también ha jugado bastante bien, los últimos partidos, y bueno, ellos dos, pues claro, que sí tienen su lugar, pero todos los demás, pues sin problema, puedes cambiarlos, y experimentar un poco, y yo creo que eso va a pasar, y pues, también ya con eso, vamos a las predicciones. Sí, vamos a las predicciones. Chico, empieza de chico. El partido, se va a jugar aquí de local, yo creo que, no sé si vaya a ser buena entrada, la verdad. Yo creo que sí. Porque la afición está molesta, es en miércoles. O sea, digo sí. La afición está molesta, pero estos partidos no los llenan la afición del NGAC, se los llenan la afición del visitante, entonces, mucha gente que le va a los Pumas va a saber qué va a estar. Pues yo me voy a quedar con el empate 1-1. 1-1. ¿De casa cuánto lleva sin poder ganar en casa? Pues le ganó a Cruz Azul. Le ganó a Cruz Azul. Y antes de eso, pues no sé, ya tenía mucho, pero la última vez que ganó fue a Cruz Azul, que es un equipo de los cuatro, históricamente vamos a decir, grandes. Pero ahorita están tocando fondo. Sí, es por eso te digo, históricamente grandes. Entonces, yo por eso, por eso yo siento, y como es el exequipo de Lirini, por ahí tiene que sacar la... Ya nos tocó, ya uno, por favor. 1-0, No, te creas, es que sí va a meter gol el dinero. 2-1. 2-1, favor de Caxa. 2-1, favor de Caxa, porque Monreal va a meter gol. Yo también me voy por el 2-1 favor de Caxa. Creo que ya es momento, ya después de tanto sufrir, ya ojalá hayamos tocado fondo y pues con eso retomar un poco de aire y también pensando en la tabla del cociente. Sí, que estamos a un... Estamos en el... A un puesto de ya pagar multa. Y la verdad es que si se pierde contra Pumas, pues va a estar complicadísimo. Se va a perder contra Monterrey. Ganar la Monterrey. Sí, o sea, se tiene que ganar con Pumas. Después vienen, creo que dos partidos medio, más o menos fáciles y después otra vez. Después de contra Monterrey, toca Querétaro, que es como para recuperar un poquito el aire. Hasta para recuperar, ¿cuál es a favor? Bueno, porque Querétaro acaba de ganar. Y luego contra Tigres. Sí, y luego otra vez contra Tigres y luego ya se viene otra vez, creo que Mazatlán por ahí y luego otra vez se abren. Sí, pero... El torneo estaba complicado, vamos apenas un tercio del torneo. Todavía nada está escrito, pero, pues bueno, con el Ecaxa no se sabe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles para la transmisión en vivo. Sí, nos vemos. Bueno, pues aquí nos estamos viendo, déjenle acá abajo sus comentarios con su predicción y pues nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!